Inecuaciones ¿Qué es una inecuación? Es una inecuación Cuando no tiene un signo igual Cuando tiene mayor o igual, menor o igual, mayor o menor Y se resuelven en principio igual que las ecuaciones Si se pasan los... Y las iría a otro ¿Vale? Y me quedaría 2X mayor o igual que 14 Y el 2 pasa dividiendo Entre 2 que 7 Hasta aquí bien, ahora Os hago la jangá Si os pongo esta La jangá Pregunta la Madonna ¿Esa por ejemplo? ¿Qué pasa? Que si yo paso 6 aquí restando Me queda Menos 3X mayor que 15 Y aquí está el truco Cuando hay un menos delante de la X Hay que darle la vuelta A esto hay que cambiarle el signo A esto también Y a esto también Tengo que cambiar Esto del signo Le tengo que dar la vuelta a esto ¿Vale? Y ahora 3X menor que menos 15 Es X menor que menos 15 Partido de 3 Que es menos 5 Pero a mí no me gusta hacerla así Yo es que soy muy maniático Yo preferiría hacerlo así Yo preferiría hacerlo así Voy a borrar esto Que cada uno tiene su manía Cada uno tiene su costumbre Hay que respetarla Yo preferiría pasar 3X aquí restando Y el 9 aquí Me quedaría Menos 9 menos 6 Mayor que 6X menos 3X O sea que menos 15 Mayor que 3X Y X sería Menos 15 entre 3 Menos 5 ¿No es esto lo mismo que esto? Sí X menor que menos 5 O menos 5 mayor que X X menor que menos 5 Menos 5 mayor que X ¿Qué? Yo eso en esto de aquí No lo puedo explicar Me da otra cosa diferente No sé qué sé En cuál